Ahora en el uso de la palabra en la Asamblea de Salud y Salmeida. Señor Presidente, ilustres legisladores, he estado escuchando a todos vosotros, he ido a observar los dos grupos que están aquí afuera y creo que debo decir lo siguiente, a nuestro país le falta un vasto plan de planificación familiar, lo tuvimos hace muchos años, había educación sexual en los colegios, ya no lo hay, los jóvenes conocían sobre sexualidad y los jóvenes conocían sobre circunstancias que podían impedir el embarazo, tales como una serie de cuestiones médicas que le permite no salir embarazado. Y también recuerdo hace un tiempo que hablaban algunos políticos y decían que le hacían a las mujeres una especie de no permitir que salgan embarazadas con cierto tipo de medicinas. Yo recuerdo aquello. Hablaban de esa esterilización a las mujeres. Hoy en día ya la gente no está hablando de esa esterilización, sino que se habla ahora de la decisión que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo. Es verdad que la mayoría de jóvenes plantean, señor Presidente, ignorables legisladores, que ellos tengan que decidir. La mayoría de personas ya con cierta edad y ya formados piensan de otra manera. Muchos de los jóvenes piensan así. Sí, verdad es. Pero también el Estado tiene que defender la vida, señor Presidente y honorables legisladores. Así es que tenemos que hacer una ley que haga un vasto plan de planificación familiar, que vuelva la educación sexual a los colegios para que no necesiten los jóvenes ir donde los médicos que hagan los legrados, ni tampoco a las obtetrices para que hagan estos legrados. En realidad, a mí me ha convencido un versículo de la Biblia cuando dice el gran Jeremías y en la parte 1, 4 y 5 y le dice que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, le dijo Jehová directo al gran Jeremías antes de que te formase en el vientre te conocí. Vean, antes que te formase en el vientre ya te conocí. Significa que había espíritu ahí, había alma. Y antes que naciste te santifiqué te di por profeta a las naciones le dijo Dios Jehová al gran Jeremías. Eso significa que la espiritualidad y el alma existe. Todas las culturas antiguas dicen que el alma es inmortal yo también lo sostengo y mucha gente cree que es así pero otros dicen que cuando alguien se desencarna cuando hablan de que se muere se va a un sueño y nada más. Otros sostienen como los egipcios de que esto va a presencia de Dios como quiera llamárselo Jehová, Jehová y Jehová. Y, Jehová, 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 Jehová. Tienen 96 denominaciones y todos los libros sagrados que hay en el mundo reconocen lo que Jeremías dice. Eso significa que hay una planificación de las vidas Por lo tanto, señor presidente, a nosotros como legisladores nos toca planificar el desarrollo de nuestro pueblo Sí, el control de la natalidad también También debemos saber que hay niñas de 11, 12 años que ahora salen embarazadas La Corte Constitucional que no nos manda a nosotros Ahí están equivocados algunos legisladores que piensan que tenemos que cumplir lo que dice la Corte Constitucional No, señores, ellos tienen que ver una sola materia De lo contrario que legislen ellos por nosotros Lo que pueden es insinuar de que nosotros tengamos que hacer determinadas cosas Pero no ordenarnos que hagamos tal o cual cosa En esa supuesta sentencia hay una orden para que la Asamblea tenga que cumplir Y ahí se equivocan porque este es un poder del Estado que tiene que legislar y fiscalizar Somos los únicos que podemos legislar, no son ellos Ellos ven la constitucionalidad de lo que nosotros hacemos No son ellos los que nos tienen que decir a nosotros lo que tenemos que hacer Entonces, señor Presidente, yo creo que tenemos que defender la vida Pero también tenemos que proteger a tantos jóvenes, mujeres que también quieren su decisión Pero la forma tiene que ser con la planificación y la prevención Para que no llegue hasta allá Señor Presidente, esa es mi palabra Yo creo que allí en el momento en que nosotros hemos tratado el tema Cumplimos con esa supuesta sentencia de la Corte Constitucional Y en definitiva es el Parlamento ecuatoriano el que tiene que hacer Felizmente los partidos en la jovención de conciencia han dicho Cada cual actúe como tiene que actuar Y eso es muy bueno para que la gente tenga que decidir sobre la vida o la muerte Yo escojo la vida Muchas gracias, señor Presidente La asambrista Patricia Sánchez Escuchábamos la intervención del legislador Luis Almeida Representante de la provincia